El anime Irodukusekaino Asitakara de PowerX llegará en otoño. La web oficial de Irodukusekaino Asitakara, el nuevo proyecto animado original de PowerX, ha colgado un primer vídeo promocional y una imagen, revelando además su equipo y reparto principal, y que la serie tiene fechado su estreno para otoño. El anime contará en su reparto con Kaori y Shiara, como Itomitsukishiro, Kaedeondo como Koakutsukishiro y Shoya Chiba como Shoaobi. Shiya Shinoara, Kurositsugi, Bantorra, será el director, mientras que Yuki Akiyama, Glassly, Charlotte, será el director de animación y adaptará al anime los diseños de personajes de Flea, Kemono Friends, o el Cometo Japari Park. Infinite producirá la obra. La historia se desarrollará en Nagasaki, en un mundo donde en el día a día todavía permanecen pequeñas pizcas de magia. Itomi es una chica de 17 años descendiente de un linaje de magos y que perdió la capacidad de ver los colores siendo muy joven, habiendo crecido careciendo de emociones. Su abuela Koaku, una gran maga, envía a Itomi al pasado, al año 2018, donde pasará el tiempo su abuela cuando tenía 17 años y sus amigos del club de actividades. ¡Suscríbete al canal!